¿Y qué pasa, famboys y son y lloroines? Sopramando a sándwichera PS4.5 sin potencia, perdedores. ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! ¡Atentos, hermanos de Xbox! Os voy a pedir difundir este vídeo y que reventéis el botón de like porque creerme que esta polémica, ¿vale? Por parte de Ubisoft, por parte, mejor dicho, de Ubisoft es muy perjudicar para todos los hermanos que nos gustan los videojuegos y es que, atentos, porque Ubisoft, ¿vale? te va a eliminar todos los videojuegos que hayas comprado y atentos, hermanos de Xbox, porque esto es muy fuerte y es que dice así la noticia ¡Dile adiós a tu cuenta si no la usas! En este tiempo habría cierto grupo de gente que seguía y sigue comprando los juegos físicos por miedo a perderlos de manera digital Pues bien, porque Ubisoft ha sido la primera en dar ese paso y es que, atentos, porque da igual cuánto dinero o tiempo has gastado en cualquier juego de Ubisoft ya que te borrarán la cuenta independientemente de lo mencionado Esto quiere decir que, por mucho que hayas comprado un montón de videojuegos de Ubisoft y los tengas en tu cuenta, ¿vale? Ubisoft te va a borrar la cuenta, ¿vale? si no la usas O sea, esto es muy fuerte O sea, te elimina la cuenta y desaparecen todas tus compras O sea, pierdes todo el dinero que has invertido en sus juegos Esto es de locos, señores Y es que, atentos, porque dice así Primero te mandarán un correo advirtiendo de la acción que tomarán Y si lo dejas pasar, te borrarán la cuenta Aunque supone que con un simple inicio de sesión ya estaría fuera de peligro tu cuenta pero eso sí, antes de los 30 días Lo que no se sabe es cuánto tiempo tiene que estar tu cuenta inactiva para que esto pase Esto puede ser alrededor de lo que he dicho 30 días Pero si en 30 días tú no usas tu cuenta, ¿vale? Tú no usas tu cuenta de Ubisoft Ellos te borran la cuenta y pierdes todo lo que has comprado O sea, me parece una tomadura de pelo, en serio Por eso y por otras muchas cosas Nunca me ha gustado comprar cosas digitales O sea, realmente me parece vergonzoso, ¿vale? Que tú tengas una cuenta de Ubisoft Que tú compres videojuegos, ¿vale? Y tengas de ahí invertido mucho dinero, ¿vale? Con ellos Y que por siempre Hecho de no entrar en tu cuenta Ellos con sus santos cojones tengan el derecho de borrar tu cuenta O sea, realmente ¿A ellos qué cojones más les dará? Cuando entres tú a tu cuenta de Ubisoft O sea, sinceramente Yo entraré cuando me salgas de los cojones No cuando tú me lo digas O sea, ¿y qué derecho tienes tú a eliminar Todos los juegos que he comprado en tu cuenta de Ubisoft? O sea, esto me parece vergonzoso Esto me parece vergonzoso Y es para que no compréis absolutamente nada más De esta compañía asquerosa Que no solamente saca videojuegos con bugs Sino que ahora sus servicios Son una tomadura de pelo Porque si no estás con ellos constantemente activados Te eliminan la cuenta Y pierdes todos tus juegos Esto es vergonzoso Quiero que me dejéis en los comentarios ¿Qué os parece? Pero lo más importante Quiero que difundáis este video Por todas las redes sociales Y que reventéis el botón de like Porque esto es vergonzoso, señores Esto es muy lamentable Que esta compañía, ¿vale? Te quite todo lo que hayas comprado Siempre por el hecho de que No te metas dentro de tu cuenta En unos días o en unas semanas Esto es lamentable, señores Esto es vergonzoso Por eso me gusta el formato físico Ahora, hermanos de Xbox Tengo que deciros que ya tengo abritado Lo siempre que os hagáis Miembros del canal Todos los hermanos de Xbox Que quieran hacerse miembros del Xbox Team TT Desde aquí, muchísimas gracias De verdad, de corazón Y como dicen los fanboys de Sony y droines Al TT, venga todos juntos Tete, tete, eres un hater Hater, tete, tete, eres un puto hater Adiós